Muchos se cuestionan como es que tengo la gracia Traigo medicina que no se encuentra en farmacia Un flow celestial de mapallada en la galaxia Traje bendiciones, baby, y tante la desgracia Estamos bendecidos, bendecidos Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Estamos bendecidos, bendecidos Checking a diarriba y siempre paramos prendidos Estamos bendecidos, bendecidos Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Estamos bendecidos, bendecidos De los 120 somos yo y todo el coro mío Bendecidos desde pequeño, dominicano flor norteño Desde el suelo caribeño llegó el dueño del flow de tus sueños Se perdieron los planos del trap y Dios me entregó los diseños Pero como que ustedes lo hacen, tranquilos que yo les enseño Buscamos de Dios y su gracia, soltamos el mundo y la falacia Me llene de su presencia y este mundo no me saca Saso mantenga distancia, que en fumadera no me apunto Si la vida fuera pa'l chino te matan, tú no sales del punto Busy, busy, estaba cuando escribió Lizzy Pero agradecido con Dios porque me ha prosperado en tiempos de crisis Busy, busy, estaba cuando escribió Lizzy Pero le dije take it easy, que todo es flu y me sale easy El verdadero papá del flow, soltándote ráfagas como foe Pero de Lizzy, para le volar beta no sea Willy, me Un tigre redimido, Willy, dale play Amo, bendecío, bendecío Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Amo, bendecío, bendecío Chequina de arriba y siempre paramos prendío Ah, amo, bendecío, bendecío Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Ah, amo, bendecío, bendecío De los 120 somos yo y todo el coro mío Ok, yo me bendecía que una raba cucu dueña de una paca de árabe Estaba enferma de pecado pero Jesús en la cruz compró mi jarabe Tengo un fuego en la cabeza que por nada del mundo mi pana lo apagaré Antes debía demasiado pero mi maestro me dijo yo pagaré Ya no hay quien me cobre, Dios bendice hasta que sobre No hay problema que sos sobre, mi papa es dueño del cobre También del oro y la plata por eso dejo que lo bre Yo estoy bendecido aunque va a tus ojos parecas, pobre La unción a mí me arrope y yo me siento bien Tengo los papeles, vino son de cien Ando con mi coro y todos gritan amén Las palabras a los demonios le vuelan las cien I BK, I BK para ti, me redimino, hace frente el enemigo Bendición que no viene de mí, míralo por ti si no te convencí Mi bendición no es material, represento a aquel que se volvió viral No fui fabricado con número serial, pero en el G-PAP asesino serial Soy donde estoy, fui traído, no sé de los que se han ido He caído, más mi bendición es saber que Dios me ha sostenido Aunque ande en valles de sombras de muerte No temeré mal a algunos porque conmigo va el omnipotente Para estar el hombre fuerte, nos barajamos los líos Nosotros ya nos buscamos, tú eres quien sigue perdido No paramos de fluir, picante pero edificante Defendemos la verdad, aunque la verdad no confronte Si Dios lo dijo, pues yo lo creo Escriba así fariseo, con tete fraseo se quedan sin empleo Vino a visitarme la musa y yo la saqué de paseo Estas son las grandes ligas y yo por aquí no te veo Tú apostaste por mi desgracia, por mi pecado y no entiendes la cosa Que su gracia me abraza, su misericordia en mi casa se posa Y que el maestro se pasa cuando me dieron por poco Me rebosó con su gracia, me miro al espejo y ni yo me conozco Dios procesó mi orgullo y mi ego, pasó mi humildad por el fuego El proceso me llevó por el suelo, descubrí que el diablo no juego Descubrí que soy vulnerable, pero con Dios todo lo puedo Tal vez a paso de tortuga, pero jamás retrocedo Estamos bendecidos, bendecidos, tengo al poderoso y siempre me saca del lío Estamos bendecidos, bendecidos, chenquina de arriba y siempre paramos prendidos Estamos bendecidos, bendecidos, tengo al poderoso y siempre me saca del lío Siempre me saca del lío, estamos bendecidos, bendecidos De los 120 somos yo y todo el coro mío